Muchachos, muchachos, adivinen en dónde me encuentro hoy. Así nada más viendo este paisaje podrán darse cuenta de que estamos en un lugar muy rocoso, de que estamos en un lugar muy desértico, parece como que estamos en otro planeta. Y esa es la primer pista. Y la segunda pista es que estoy en España. Bueno, pues estamos en Tenerife, en la isla, que es parte de las Islas Canarias, y que es un archipiélago que está junto a África. Políticamente este lugar pertenece a España, pero territorialmente o geográficamente pertenece a África. Hoy decidimos venir a ver el punto más alto de toda España, que se encuentra en esta isla y que es el volcán Teide. Es altísimo, mide más de 3 kilómetros. Aquí les voy a poner exactamente cuánto mide. Pero no me podía ir sin dejarles, sin mostrarles este lugar tan maravilloso, que de verdad yo nunca he estado en un lugar así. Échenle un ojo, Dios mío. Véanlo. Para llegar hasta este lugar, venimos desde Puerto Santa Cruz. Corrección, no hay tal cosa como Puerto Santa Cruz. Es Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife, que es la capital. Ok, continuamos. Que es cerca de la capital, solo del otro lado de la isla. Y te toma aproximadamente una hora, todo de subida. Vengan en coche potente, porque les va a hacer falta. La carretera está difícil un poquito, tiene muchísimas curvas. Pero vale un montón la pena. No se desilusionen mucho, porque yendo hacia arriba, todo el camino está lleno de niebla. Pero una vez que llega a la cima uno, pues está así. Véanlo. Está fantástico. Se disfruta mucho. Aparte de subida, por ejemplo, teníamos en el camino, porque es muy boscoso. Hay carretera, pero es bosque. Teníamos como 6 o 5 grados de temperatura. Y aquí arriba ya hace como 14, 13. Vamos a seguir subiendo. Ahora vamos a ir hacia el teleférico. A ver qué experiencias nos trae, qué vistas. Me vine con Chorcito pensando que iba a ser calor igual que en el resto de la isla. Pero no está tan caluroso. Hola. Hola. Finalmente hola. 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 Pues ya llegamos hasta acá arriba muchachos, ya estamos aquí listos para el teleférico. Se puede subir en coche hasta acá, no necesitas caminar casi, ya estamos aquí miren, allá está la entrada del teleférico y ahí va el cable hasta arribísima, se ve que está empinadísimo y a mí me dan un montón de miedo las alturas. Normalmente pongo cara bonita, hago cara como de que no está pasando nada, pero por dentro me estoy haciendo pipí del miedo. Hay varias opciones para subir, tienen opciones estándar y premium, yo creo que la normal es la de 38 euros que es ida y vuelta, te puedes quedar una hora arriba. Y también tienen la premium que incluye la audioguía, cuesta 41.50 euros. Y algo muy raro es que también tienen la tarifa de un solo trayecto que yo creo que es muy difícil subir o bajar caminando. Muchachos, les tengo una noticia muy triste. Llegamos aquí al teleférico y ¿qué pasó, Ira? Fue mal. ¿Qué pasó? No hay boletos para hoy. No, ya no hay boletos para hoy muchachos. Así que venimos hasta acá en vano y como premio de consolación nos compramos unos heladitos. Pero esto decir es que allá hay muy frío. Hace muy río. Sí, nos dijeron que hace mucho frío arriba, así que vénganse con la ropita preparada. Y aparte dijeron que hoy hay poca visibilidad porque viene arena del desierto del Sahara. Entonces, causa poca visibilidad. Así que también estoy 50% feliz de no haber tenido que pasar por esa mala experiencia. Entonces, si van a decidir venir hasta acá, por favor, cómprense los boletos por internet. La página de internet se llama volcanoteide.com Son cosas que pasan cuando viajas, así que vamos a tomarlo con la mejor cara y vamos a tomar café en un restaurante. Justamente junto al teleférico está este café en donde tienen algunos snacks, alguna botana, café. Y bueno, no esperen grandes tomas de mí porque no soy un gran camarógrafo. Pero bueno, aquí se pueden dar cuenta del hermoso paisaje que hay alrededor. Para lidiar con la desilusión de no haber podido subir al teleférico, pues saqué mi dron y a disfrutar de las vistas. Los dejo con algunas de las increíbles imágenes del volcán Teide que logré sacar. Y bueno, aquí se me acerca alguien para decirme que está prohibido volar el dron en el té. Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho. Ya estaba todo grabado muchachos, pues nada. Ya las imágenes estaban ahí, así que las traigo para ustedes para regalárselas. Espero que las hayan disfrutado. Ojalá que algún día puedan venir a disfrutar del Teide y muchos otros viajes.